Un combate duro donde te sales con la derrota. Sí, mira, no salí con la derrota porque al que vencieron fue el médico brujo. Yo hice mi carnero, descuidadamente se fue y me dio un charolazo, quedé un poquito inconsciente, y ya no me dio tiempo de romper el conteo. Sin embargo, no te dio la derrota, al que derrotaron fue el médico brujo. Y ese triangular, yo quiero una revancha, el veneno, un lagunero, contra sí, fue y médico brujo. Cada vez te hacen más. Cada vez apareces en más lugares, cada vez está la comida de Fishman en todos lados. Así es, mira, gracias a Dios, hay trabajo ahorita. No he comido, no he dormido, pero tuvimos una satisfactoria fira en San Luis Río Colorado, Sonora, en Mexicali el día de ayer, donde la gente premió nuestra leche con dinero, y llegando, bajando de la vía directamente aquí a la arena naucalpa. Igual me pasó la semana pasada, luché en Los Ángeles, California, el sábado, salí a primera hora el domingo para cumplir mi compromiso aquí a la arena naucalpa. Entonces, mira, la verdad, estamos exactos físicamente, pero llenos de energía, de gozo, porque el público me recibió de una gran manera. Creo que vemos que todas las funciones el público te recibe de los consentidos de la gente. Claro que sí, pues mira, a pesar de que soy rudo, la gente sabe del trabajo, y pues es un camino que estamos labrando poco a poco, ¿no? Ahorita estoy muy contento haciendo campaña aquí en la arena naucalpa, también en planos internacionales. La semana que entra vamos a estar en Denver, Colorado. Entonces, pues aquí andamos al 100%, exhaustos físicamente, pero te lo repito, contentos por el recibimiento del público. Una nueva modificación de tu máscara. Así es, mira, ahorita este tipo lo hice completamente, no porque lo vaya a usar de por vida, obviamente yo me quedo con el corte clásico, mas sin embargo ahorita está de moda la película de Karnas, ¿no? Entonces hice una combinación de Fishman con Karnas y, pues, aquí tengo hasta el tatuaje por la película, ¿no? Con un fanático de este personaje, me sigo con él, entonces, pues, ¿por qué no hacerle esta pequeña modificación? Que hay gente que le gusta, hay gente que no, pero la gente que le gusta, pues gracias, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué para Fish? Pues ahorita tenemos Denver, Colorado, el 23-24, tenemos el Castillo del Terror, vamos a estar en la muerte. Eres un chingón, compadre, vas a acabar con ellos, ¿sabes? Con esos tipos, vamos a acabar con ellos, cabrón, 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 porque somos juniors y los niños venimos a vencer con todo y por todo aquí a la arena natal. ¿Algún mensaje de atención? ¿Eh? ¿Algún mensaje de atención? Saludos a toda la gente que me sigue, les agradezco, no dejen de seguirme en mis redes sociales, hijo de Fishman en Instagram, el hijo de Fishman Facebook, estamos para atenderles. Gracias.